de su socio. Yo creo que ya antes podíamos hablar de un gobierno socialcomunista y ahora no se sabe exactamente de qué podemos hablar. Yo creo que los planteamientos radicalizados que llevaba en bandera Pablo Iglesias ha recogido esa bandera el presidente Sánchez y los lleva adelante. Tenemos que tener en cuenta una cosa, nosotros tenemos una de las policías más profesionales, competentes, democrática y abierta del mundo occidental. Es decir, solo un dato, pero para que lo tengamos en cuenta. El dato es que, por ejemplo, en este tercer trimestre del año 2021 hemos tenido solamente 221 homicidios, 206 homicidios, perdóname, que ha sido la tasa de homicidios más baja de los últimos 15 o 20 años en España. Es decir, la profesionalidad de las fuerzas del orden público está absolutamente contrastada. ¿Qué ocurre? Que tenemos un gobierno en donde la parte más radical del, que ya es todo el equipo de gobierno, tiene fijación con los jueces, porque los considera herederos del franquismo, con la policía porque la considera torturadora, como dice, paréntesis, no me explico que bajo el amparo de la libertad de expresión en las Cortes Generales del Estado, estén permanentemente, individuos como este, el señor diputado Rufián, estén permanentemente insultando a la mayoría de los ciudadanos de este país. Y cierro paréntesis, bajo el amparo de la libertad de expresión, cierro paréntesis. La profesionalidad de lo que decía, la profesionalidad de las fuerzas del orden público está absolutamente contrastada. Todo el mundo que viene a este país a vivir por motivos desafortunadamente de salida de sus propios países de origen, sobre todo latinoamericanos, mexicanos, venezolanos, peruanos, argentinos y tal, todo el mundo se sorprende de algo que nosotros muchas veces no le damos valor. Y en gran medida, en fundamental medida, es gracias a la labor de los cuerpos y fuerzas.